Grabando, El Siglo XXI es hoy, episodio 1513. La Estación Espacial Internacional esquivó a un satélite argentino. El Siglo XXI es hoy. La Estación Espacial Internacional tuvo que maniobrar para evitar una colisión, un choque o un acercamiento peligroso con un satélite de observación de la Tierra, y eso ocurrió el 6 de marzo de 2023. Para moverse, la Estación Espacial Internacional tuvo que recurrir a una nave de carga rusa, que se llama la Progress 83. Esa nave de carga, acoplada a la Estación Internacional, encendió sus motores durante unos seis minutos, un poquito más de seis minutos, para poder elevar la órbita de la Estación Espacial Internacional, porque se calculaba que a tan solo dos kilómetros de distancia iba a pasar un satélite, que resultaba ser un satélite argentino. Aunque también, según veremos, podría considerarse un satélite uruguayo, o, qué sé yo, así como la Estación Espacial Internacional, podríamos decir que es un satélite internacional, propiedad de una compañía argentina. Yo soy Félix Riaño, en redes sociales, arroba locutor co, y me pareció que esta noticia ameritaba un episodio podcast. Nos tomamos un café y te cuento lo que he aprendido sobre esto. La Estación Espacial Internacional es uno de los objetos más grandes, y además complejos, construidos por el ser humano, y puesto en órbita alrededor de la Tierra desde 1998. Y está habitada, bueno, no desde el 98, pero sí, poco a poco han ido llegando los astronautas, que se han ido relevando en varias misiones, y que viven allí, en esa Estación Espacial, que es un laboratorio que está ahí en órbita terrestre baja, a un poco más de 400 kilómetros de la Tierra, dando vueltas alrededor del planeta. En una colaboración de la NASA de Estados Unidos, la Agencia Federal Rusa Roscosmos, pero también la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, la Agencia Espacial Canadiense, y la Agencia Espacial Europea. Allí hay constantemente una tripulación que se va relevando, y que se dedica a hacer experimentos, básicamente, y a mantener esta nave, la Estación Espacial Internacional. Hacen experimentos de biología, de física, de informática, ciencias de la Tierra. A mí todavía me cuesta trabajo entender qué es una Estación Espacial Internacional, y lo podría describir actualmente como varios módulos espaciales conectados. Dos grandes mitades, una internacional y otra rusa, compuesta de módulos a los que se van conectando las naves que llegan a llevar suministros, a llevar astronautas, y a retornar astronautas hacia la Tierra. Sobre esto tenemos un episodio, en el siglo XXI es hoy, el episodio 1506, en el que se cuenta la historia de tres astronautas que hasta ahora están atrapados en la Estación Espacial Internacional. Aunque ahora ya tienen un plan para regresar con una de las naves que está allí atracada, en la Estación Espacial Internacional, y por atracada, digamos, como atracan los barcos en un puerto, pues una nave espacial atraca en la Estación Espacial Internacional. Ya tienen ellos la nave en la cual van a regresar, una Soyuz, pero ha habido varios incidentes recientemente en esa Estación Espacial Internacional. Uno de ellos fue que la Soyuz MS-22, en la que esos tres astronautas iban a regresar a la Tierra, tuvo una filtración de líquido refrigerante, por lo cual se consideró no seguro para que los astronautas regresen a la Tierra. Eso me parecía a mí gravísimo, que tres personas pierdan su nave de regreso a la Tierra. Bueno, no es que la pierdan. Ya puedo imaginarme a mi troll interior diciendo, pues no la han perdido, ahí está, está atracada. Pero no la pueden utilizar para regresar a la Tierra de manera segura, por lo cual Roscosmos, la Federación Rusa, mandó una nueva nave, no tripulada, para que ellos puedan regresar en esa nave nueva, otra Soyuz. Así que hay dos Soyuz allí. Las Soyuz son las naves en las que viajan los astronautas. Las Progress son las naves en las que Roscosmos, la Federación Rusa, envía suministros, no personas, solamente carga. Son naves cargueras. Recientemente, la nave carguera Progress 82 presentó también un problema de una fuga. Al parecer, esas fugas han sido porque les caen pequeñas partículas en el espacio que van a velocidad espacial y esas partículas, hasta el momento se cree, habrían perforado las naves para causarles fugas. Entonces, la vida que yo me imaginaba que era aburrida de los astronautas allí en la Estación Espacial Internacional, en donde estarían todos los días como, oye, ¿qué experimento tienes que hacer hoy? Pues no sé, ¿a qué hora se levantan? ¿Cómo duermen? ¿Ponen un reloj despertador? Allá no sale el sol, realmente, están dándole vueltas a la Tierra, entonces, ¿cómo son las noches y los días? Un poco me imaginaba yo que la vida sería como muy monótona, pero cuando te dicen, oye, la nave en que vas a regresar a la Tierra ya no la puedes usar porque tiene una fuga días después te dicen, oye, la nave de suministros que trajo la carga también tiene una fuga, como que eso debe alertarlo a uno, ¿no? Ponerlo en situación de, ¿estoy en peligro? Estoy encerrado en unas latas con gente de otros países y no estoy seguro de poder regresar a mi casa. debe ser una situación no realmente muy fácil a 408 kilómetros de la Tierra con una vista bellísima, pero sin poder pedir un domicilio, viajando a una velocidad así, digamos, velocidad de crucero, 28 mil kilómetros por hora. a esa velocidad que te encuentres con una pequeña piedrita, muy pequeña, con un granito de arena, pues puede causar que haya una fuga en una de las naves donde chocó ese granito de arena, dándole vueltas a la Tierra cada 90 minutos, hora y media en darle una vuelta completa a la Tierra y que un día te llamen y te digan oye, es que tenemos una novedad, hemos detectado que hay un satélite argentino que va a pasar por allí a sólo dos kilómetros de distancia de la Estación Espacial Internacional y si algo fallara en nuestros cálculos, pues, ¿qué? Podría ser que se estrellaran. Un satélite argentino Uno pequeñito, no como la Estación Espacial Internacional gigantesca donde viven hasta 11 personas o incluso más cuando están en momentos de cambio de tripulación. Por ejemplo, llegó la tripulación norteamericana e internacional en la Crew Dragon 6 y los de la Crew 5 todavía no se habían ido. Así que, pues, quedaron todos juntos allí la tripulación mucho más grande que de costumbre. Luego, la tripulación del Crew 5 salió y quedaron los que deben estar en la Estación Espacial normalmente, los que viven allí o van a vivir por algunos meses, incluyendo a los tres que tienen que quedarse por casi un año por culpa de la falla de una Soyuz. Mientras que los del otro lado, la Crew 5, pues, ya están en la Florida, ya volaron de regreso a la Tierra, los recibieron en la Florida y hay tres allí que no pueden regresar. Bueno, esos detalles los encuentras en el otro episodio podcast, en el 1506, suscribiéndote en cualquier app al podcast El Siglo XXI es hoy. El caso es que están todos los científicos astronautas en su laboratorio trabajando y un día los llaman y les dicen pues mira, es que va a pasar por acá muy cerquita un satélite argentino, pero es un pequeñito, ¿no? Un satélite NUSAT o a veces lo escriben con Ñ NUSAT uno pequeñito, un satélite más o menos de unos 51 centímetros por 57 por 82, es decir, casi un cubo que no llega a un metro de largo pero que pesa 37 kilos y medio. Normalmente, estando en la Tierra, una persona podría cargar ese satélite, alzarlo, levantarlo y llevarlo de un lugar a otro. Pero si está en el espacio y se va a cruzar con una nave que va a 28 mil kilómetros por hora, ponle tú que el satélite argentino vaya a una velocidad similar y Dios no lo quiera que se le suelte una tuerca a esa cosa e impacte a la Estación Espacial Internacional. Pues a mí eso me parece muy grave. Y entonces me puse a investigar sobre esto. Leí el blog de la NASA en donde cuentan cómo encendieron los motores de la nave de carga la Progress 83 durante seis minutos para elevar un poco la órbita de la Estación Espacial Internacional y alejarse de la trayectoria del satélite argentino. Te dejo las notas y los enlaces todos están escritos en la descripción de este episodio. Yo todavía dudo que sea el satélite argentino pero todo apunta a que sí que era un NewSat 17 así se llama ese satélite aunque como tienen nombres alternativos también tiene un número y también parece que en algún momento lo han llamado Mary Mary o Mary depende cómo lo pronunces en inglés o en español un satélite argentino lanzado en 2020 esto según Sandra Jones del Johnson Space Center de la NASA además un astrónomo y astrofísico muy reputado que se llama Jonathan McDowell y que trabaja para el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics dijo que probablemente era el NewSat 17 uno de los 10 satélites de observación comercial que se lanzaron en 2020 y que son operados por la compañía Satellogic y aquí es donde nuestra historia espacial se convierte en una historia argentina argentina y uruguaya hacemos una breve pausa y continuamos la estación espacial internacional tuvo que maniobrar encender los motores de una nave carguera que está acoplada para poder elevar la órbita y esquivar a un satélite de Satellogic una compañía de datos geoespaciales que tiene satélites tiene una constelación aspiran a llegar a 300 satélites y esos satélites de esa constelación están empezando a solaparse con la órbita de la estación espacial internacional solaparse a cruzarse en la órbita es decir a volar a la misma altura y en algún momento podrían encontrarse a no ser que alguno de ellos corrija su posición y es más fácil para la estación espacial internacional que tiene cohetes tiene para ese momento tenía cuatro casi cinco bueno cohetes no ya están metiendo mucho la pata los cohetes son los de los lanzamientos desde la tierra allá están las naves bueno eso no es meter la pata es que me equivoqué con una expresión pero todos los datos los he verificado y todos están escritos no no todo el mundo necesita leer pero algunas personas están interesadas quieren corroborar los datos y leen y encuentran los enlaces ok ok lo acepto no son cohetes pero están las naves que tienen propulsores que tienen combustible que pueden quemar y hacer el movimiento entonces encienden durante seis minutos los motores y logran elevar un poco la órbita de la estación espacial internacional para distanciarse de la órbita por la que van a pasar los satélites de NUSAT los de Satellogic pero no solamente los argentinos hay un montón de satélites volvamos enfoquémonos por un instante en este satélite NUSAT hace parte de una constelación que se llama Aleph 1 que fue desarrollada y operada por Satellogic SA lo lanzaron el 6 de noviembre de 2020 en un cohete chino el Changseng 6 el Changseng eso en chino pero la versión internacional dice Long March o Larga Marcha 6 pero no habías dicho que era argentino se lanzan un cohete chino pues porque los servicios de lanzamiento son muy pocos en el mundo los de China los de SpaceX de Estados Unidos los europeos los Ariane así que una vez hiciste un episodio hablando sobre Guyana y porque lanzan los cohetes desde allá verdad y los rusos últimamente con los rusos pues no se puede contar mucho para operaciones comerciales porque Rusia está en una guerra contra Ucrania hay un montón de complicaciones por eso incluyendo la operación espacial entonces imagínate esta constelación Aleph-1 de la compañía argentina Satellogic 10 satélites todos igualitos en esos casi cubos de menos de un metro que están allí para obtener imágenes fotografías y videos de la tierra en tiempo real que están disponibles comercialmente para tomar decisiones para tomar decisiones hay que poner un satélite en órbita sí bueno vamos a explicar eso en un instante esos 10 satélites de esa constelación que en realidad esperaban que fueran 30 satélites y que está planeado que deben llegar a 300 300 imagínate cuando haya 300 satélites iguales girando por allí pero claro como hispano pues me llama mucho la atención que Satellogic sea una empresa argentina y me puse a investigar un poquito sobre eso y encontré que la empresa fue fundada en 2010 por Emiliano Cargeman no sé si lo pronuncio bien Cargeman Satellogic es la empresa que construyó los primeros satélites argentinos el que se llamaba Manolito bueno que lo apodaban Manolito como el personaje de Mafalda el que se llamaba Capitán Beto como la canción de Luis Alberto Espineta bueno pues esta compañía de Emiliano Cargeman se dedica a hacer satélites ¿cómo inventaste estos estos aquí tenemos un fragmento de una entrevista que dio Emiliano a María Eugenia Estensoro y Roberto Serra de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires esta es una de las preguntas de María Eugenia Estensoro estos satélites que tienen el tamaño de un lavarropa pesan 37 kilos más o menos y por lo que contaste una vez lo hacían con con partes que no eran de la industria espacial de repente partes de electrodomésticos no sé yo como no soy científica siempre me atraen esos detalles no 100% la idea de Satelogic empezó en mi cabeza 2007 2008 eran los primeros momentos de los social networks twitter no existía había otras cosas como friendstay no sé qué myspace no sé cosas que han desaparecido la mayor parte de la gente inteligente que tenía alrededor se estaba dedicando a construir proyectos de publicidad entonces eso a mí me llevó como reacción si quieren a decir bueno cuáles son los proyectos que yo creo que tiene sentido atacar qué problemas tiene sentido resolver en las notas de este episodio te dejo el enlace a la entrevista completa en youtube una entrevista en la que más adelante participan también los estudiantes y me empecé a enfocar mucho en la interacción entre tres áreas de problemas para mí siguen siendo súper críticas de destrucción de alimento energía y la gestión de los recursos naturales para hacer esas cosas y satelogic se dedica a vender imágenes del espacio a proveer imágenes que se aplican a la agricultura a la gestión de energía y de recursos naturales entender cómo negociar los intercambios entre estas tres grandes áreas y están súper conectados si tenemos energía podemos salivizar agua si tenemos agua fresca la podemos usar para plantar o para hacer crecer todo tipo de cultivos y después esos cultivos los podemos usar para volver a comer a la gente para volver a comer a los animales volver a quemarlos y generar energía o sea hay un montón de decisiones que tomamos todo el tiempo acerca de cómo utilizar los recursos que tenemos eso me llevó a tratar de entender cómo tomábamos decisiones y eso a su vez me llevó a pensar en cómo recolectábamos la información para darle de comer en algún sentido a los modelos de toma de decisión que usábamos empecé a pensar en agricultura y terminé construyendo satélites Satellogic se dedica a hacer satélites que están destinados a funcionar como cámaras que flotan en el espacio para ver cosas desde muy arriba con una precisión de hasta un metro en la tierra imágenes que puedan ser utilizadas por empresas por gobiernos por investigadores y por agricultores para tomar decisiones empezaron fabricando los satélites en Argentina pero se dieron cuenta de que tenían unos problemas de regulaciones porque exportar satélites desde Argentina no les resultaba tan fácil en Argentina los satélites se consideran materiales sensibles entonces exportar un satélite requiere en Argentina la firma de cinco ministros firma de cinco ministros para poder exportar un satélite la conseguimos y es el ministro de economía el ministro de defensa el ciencia y tecnología el director de la FIP en aquel momento el interior finalmente lo hicimos pero claro yo me encontré una semana con un trarreloj que viste el cohete no te espera o sea ponés el satélite ahí o sea igual ya lo habíamos pagado pero cuando terminé todo ese proceso obviamente escalar un negocio dependiendo de que el día de mañana voy a tener que llamar cada vez que queramos exportar un satélite a cinco ministros para que me firmen un papel eso les llevó a tomar la decisión un poco la decisión más obvia del mundo es decir bueno esto obviamente no escala en absoluto poner la planta de fabricación en Uruguay nos fuimos a Uruguay o sea cruzamos el río y en este video en la zona franca en la zona américa sacamos los satélites directamente de nuestra fábrica al aeropuerto eso nos simplifica en el contexto donde querés fabricar la mitad de la gente que trabaja para Satellogic según cuenta Emiliano trabaja en Argentina y la otra mitad trabaja en Uruguay fabricando los satélites en Israel para el desarrollo de software en Estados Unidos para el desarrollo de los negocios el análisis de datos se hace en Barcelona en España y también se hace en Holanda donde además trabajan en la construcción de una nueva fábrica ya en territorio holandés donde puedan construir ya de a cien satélites pensando en la constelación en términos de regulaciones es súper complejo cada país del mundo tiene sus propias regulaciones si yo opero una compañía de satélites desde Estados Unidos tengo que cumplir con las regulaciones americanas de qué significa ser una compañía de satélites qué puedo capturar qué puedo vender y a quién se lo puedo vender y así digamos en cada país entonces en algún sentido cuando uno elige la bandera de los satélites que está construyendo elige el marco regulatorio en que Atenas pero esto de convertir a la empresa en una multinacional de origen argentino no implica dejarla a Argentina al contrario la empresa nació en Argentina y según cuenta Emiliano comenzó con una inversión inicial de alrededor de 2 millones de dólares por parte de por ejemplo el Ministerio de Ciencia y Tecnología si el Estado argentino puso un contrato que tuvimos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 2011 o 2012 puso más o menos el equivalente a unos 2 millones de dólares y hasta la fecha la inversión ya total juntando a todas las personas e instituciones y empresas que han invertido pues ya habrá pasado de los 300 millones de dólares hasta hoy llevamos invertidos un poco más de 300 y pico millones de dólares o más y bueno a principios de año levantamos unos 200 millones más ya me gustaría que en mi país pudieran florecer empresas de este tipo si bien existen claro empresas dedicadas a el servicio de satélites en todos los países de Hispanoamérica pues cuando uno ya dice que hay una empresa argentina que tiene una constelación que llegó al punto de hacer que la Estación Espacial Internacional se moviera lo primero que uno piensa es como que pasa con ese satélite que está atravesándose en la órbita que no le correspondería pero por otro lado siente uno mira que bien una compañía de origen argentino que tiene tantos satélites y que le vende por ejemplo recientemente según vi en las noticias de la compañía están haciendo un contrato con Albania para proveerle imágenes satelitales destinadas a la agricultura no deja de causarme una gran admiración el hecho de que Argentina cuente con esta compañía bueno Argentina Uruguay España Holanda pero volvamos al motivo inicial mover la estación espacial para que pase el satélite argentino mover un laboratorio tripulado en el espacio que pesa 455 toneladas prender los motores de una nave rusa espacial que tiene que quemar combustible espacial para hacer espacio para que pase un satélite argentino de 37 kilos las maniobras de evasión como esta de mover la estación espacial no son inusuales según un informe de la NASA hasta el año 2022 la estación espacial internacional se había tenido que mover 32 veces corrigiendo el curso para evitar encontrarse con satélites o con escombros rastreables en el espacio 32 veces o sea que esta sería la número 33 por ejemplo en el año 2022 la estación tuvo que corregir su rumbo para evitar los escombros de un satélite ruso que se llamó Cosmos 1408 escombros porque Rusia lo había destruido probando unas armas antisatélite un año atrás y pues los escombros quedaron claro a toda la comunidad internacional todos los científicos del espacio dijeron como que es esto por Dios probar a destruir satélites una prueba militar como de armas pero en algún momento habrá que poner un no sé un límite a la cantidad de cuerpos que los humanos hemos enviado al espacio esas cosas están girando a una velocidad increíble y cada vez pues va a ser mayor la probabilidad de encontrarse con algún cuerpo girando en el espacio y si ya es inminente que se encuentren dos cosas y pueden pasar muy cerca pues ¿qué se hace? cuando el cuerpo la nave que está en el espacio tiene propulsores pues se encienden para por ejemplo aumentar la velocidad y que eso permita elevar la órbita al ir más rápido pues por ejemplo la Estación Espacial Internacional puede elevarse y salir del mismo rango en el que se esperaba que pasara el satélite argentino ahora lo interesante y un poco aterrador es que si la amenaza de choque llega demasiado tarde para maniobrar y mover la Estación Espacial Internacional la tripulación se prepara para evacuar abandonar la Estación y evacuar en una cápsula Soyuz aumentar la velocidad orbital de la Estación Espacial en un metro por segundo tiene como resultado que la Estación se puede elevar uno o hasta dos kilómetros más arriba de la Tierra también se podría encender uno de los motores para tratar de bajar la Estación Espacial Internacional pero si bien todos los cuerpos tienden a caer con el tiempo lo que pasa es que la caída se demora muchísimo cuando un objeto está en órbita en realidad está cayendo pero dando vueltas entonces se va a demorar mucho en caer y cuando se tiene que encender los motores para caer o para bajar digamos el gasto de combustible es muy grande entonces si llega a existir en el futuro una amenaza de colisión inminente sin tener el tiempo para corregir el rumbo y evitar la colisión el procedimiento de emergencia es que se meten todos los humanos en la cápsula Soyuz cierran todas las escotillas esperan la posible colisión y si es necesario evacúan abandonan la estación espacial internacional y aquí viene lo aterrador los científicos astronautas han tenido que replegarse en la cápsula Soyuz en espera de una posible colisión cuatro veces en la historia el 13 de marzo de 2009 el 28 de junio de 2011 el 24 de marzo de 2012 y el 16 de junio de 2015 cuatro veces en la historia la tripulación ha tenido que esperar dentro de la cápsula Soyuz por si ocurre una colisión poder abandonar la estación espacial internacional y vuelvo a mi ejercicio de imaginación si yo estuviera como científico astronauta en la estación espacial internacional y me dicen hay que hacer una maniobra corregir el rumbo para evitar una colisión con un satélite argentino y el procedimiento de emergencia si algo llega a salir mal es entrar en la cápsula Soyuz y existe el antecedente de que la anterior cápsula Soyuz tuvo una fuga de líquido refrigerante por un cuerpecito que la tocó en el espacio y le causó un agujero pues caramba para mi estar encerrado en la Soyuz no sería nada alentador no en una condición así bueno de hecho para mi como personaje jamás yo moriría del pánico en una cápsula Soyuz o en una cápsula Crew Dragon por ejemplo en caso de que no sean las Soyuz la otra mitad de la estación espacial viaja en SpaceX o sea en las cápsulas de Crew Dragon Ahora tener documentada esta maniobra de la Estación Espacial Internacional pues vuelve a poner en evidencia la necesidad de tratar el problema del tráfico espacial cada vez hay más objetos en órbita y pueden amenazar las operaciones espaciales y la seguridad de los astronautas es que cada día hay más en 1957 había un satélite artificial el Sputnik 1 de la Unión Soviética por entonces la Unión Soviética entre otras estaba formada por Rusia y Ucrania y otras naciones en 1958 ya había dos satélites ya entró el Explorer 1 de los Estados Unidos después el Alouette canadiense después el San Marco italiano después el Asterix francés y luego entraron los satélites de Australia Alemania Japón China así hasta los años 70 y luego en 2023 puede que tengamos 5500 satélites operativos en órbita eso significa funcionando satélites que funcionan no que son basura espacial porque si contamos la basura espacial según el índice de la oficina para los asuntos del espacio exterior de las Naciones Unidas hay en el momento en el que grabo este podcast hay 15.089 objetos conocidos 15.000 pero entre conocidos y desconocidos pronto podrían ser 42.000 según los cálculos entre naves satélites operativos satélites inactivos objetos perdidos que claro también hay objetos perdidos en el espacio partes de cohetes e incluso dos estaciones espaciales la internacional y la china y pronto pronto serán tres estaciones espaciales cuando la rusa esté operativa bueno la nueva rusa porque ellos ya tuvieron una estación MIR es que nada más si Satellogic pone los 300 satélites que tiene previstos imagínate esos 300 satélites sumados por ejemplo a los de Starlink que planea tener 1500 en la primera fase y después 800 más pero más altos en otra órbita más alta todavía porque está la órbita terrestre baja donde hay ya un alto tráfico espacial está la órbita terrestre media la órbita alta la geosíncrona la órbita de transferencia geosíncrona y la altamente elíptica entonces digamos que espacio para todos hay pero ¿cómo hacemos para que no se encuentren? las maniobras de evasión son necesarias pero son solamente una solución temporal y solamente se pueden aplicar a la estación espacial internacional o bueno a las estaciones espaciales y a las naves que tienen propulsores un satélite que no tenga propulsores no puede evitar una colisión con otro satélite que tampoco tenga propulsores debería haber una regulación pero imagínate si Emiliano encontró problemas de regulación entre los países para poder exportar un satélite de un país a otro para poder sacar de la Argentina un satélite imagínate el marco regulatorio internacional para establecer las leyes de tránsito espacial por ahora no me queda más que agradecer a las personas que se han suscrito que siguen este podcast el siglo 21 es hoy y a las personas que entran a la página web el siglo 21 es hoy punto com donde está el enlace para entrar al grupo telegram que funciona como un club en donde compartimos por ejemplo paisajes sonoros como estos Diego Montealegre nos compartió el sonido del metro de Chicago después del desfile de San Patricio y Maite Juan nos compartió el sonido de las fallas de Valencia los fuegos artificiales en la mascleta cuenta que en las casas vecinas al lugar donde se hace este evento pueden caerse los libros de los estantes por la fuerza del sonido el siglo 20 es hoy punto com el siglo entre los en las casas de Abu